¡Es impresionante la victoria de Carabobo! Tengo los números aquí. En Carabobo participó el 59.07% de los votantes. En los Estados Unidos, en las elecciones presidenciales, no participa ni el 50%. ¿Qué va a decir el gobierno de Estados Unidos sobre nuestra democracia? No tienen moral para opinar. No aceptamos el intervencionismo del gobierno de Estados Unidos en los asuntos que son únicos y exclusivos del pueblo de Venezuela, de la democracia protagónica y soberana de nuestra patria. Fíjense ustedes. 59% participó. Rafael Lacaba sacó 486.654 votos para un 52.75%. Y el candidato Feo Lacruz se llama así, ¿verdad? Sacó 420.874 para un 45.62%. Siete puntos de diferencia. 66.000 votos de diferencia por el buche, compadre. Ahora, hay que reconocer como ha hecho de manera honorable nuestro gobernador Lacaba que el candidato de la oposición tuvo la valentía de enfrentar los medios de comunicación ayer y decir, sí, perdí. Ganó Rafael Lacaba. Mi reconocimiento al señor Feo Lacruz, que no lo conozco. Yo te lo presento. Igualmente hizo el candidato del Estado Lara, Henry Falcón. dijo cuando uno se inscribe en unas elecciones se inscribe para ganar o perder. Y nosotros hemos perdido. Eso se llama guáramo, honor. Ya la mayoría de los dirigentes de la oposición están muy claros. Como lo decía ayer el excoordinador de la MUT, Chubo Torrealba, mi amigo lo dijo. Fracasaron en la guarimba. Fracasaron en el llamado a elecciones. Ahora no quieren diálogo, sino quieren sanciones. ¿Qué quieren ellos? ¿Un suicidio colectivo? No. En Venezuela no va a haber ni violencia ni suicidio colectivo. En Venezuela va a haber paz, revolución y avance, progreso de esta patria a partir de esta victoria del 15 de octubre. Venezuela es víctima de una agresión imperialista. Ustedes vieron lo que dijo Donald Trump ayer. Yo lo traje aquí. Donald Trump declaró ayer Estados Unidos sufre la opresión socialista del régimen de Maduro. Estados Unidos sufre la opresión de este obrero, de este presidente bolivariano y chavista. ¿Ustedes creen cierto eso que yo oprimo al pueblo de Estados Unidos? Creo que se le ha pasado la mano y están llegando a un punto de desesperación. ¿Ustedes saben por qué? Porque no han podido con la voluntad y la conciencia revolucionaria del pueblo venezolano, del pueblo de los libertadores. Por eso, diputado Darío Vivas, diputado Darío Vivas, un aplauso a Darío Vivas, jefe del aparato de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay que seguir incrementando las movilizaciones, el debate, hay que seguir incrementando la conciencia. Mujeres, ustedes son las mayores multiplicadoras de la conciencia patriótica. Mujeres caraboveñas, son ustedes las que llegan al hogar y dicen la verdad. Es la mujer la que llega al trabajo y da el ejemplo. es la mujer estudiante la que se destaca, es la mujer obrera, es la mujer campesina, es la mujer profesional. Yo le hago un llamado a ustedes, mujeres, ustedes son las guerreras, defiendan la patria, ya basta de tanta indominia, ya basta de tanta agresión. y también les digo que está empezando una nueva etapa de la revolución, la etapa de la construcción de una fuerza gubernamental popular, la etapa de la construcción de un sistema de gobierno popular. Esta victoria del 15 de octubre y la próxima victoria tenemos que prepararnos para las elecciones municipales de alcaldes y alcaldesas para tener otra gran victoria desde ya. ¿Ustedes están preparados para otra victoria en las elecciones de alcaldes? Tenemos que prepararnos para seguir construyendo un sistema de gobierno popular. Compañero, lo acaba con el sistema de carnet de la patria, gobernar con el pueblo, para el pueblo, gobernar para atender los problemas de los humildes en la comunidad, en la familia, gobernar para atender al que no tiene casa, al que debe ser repagada su urbanización, gobernar para generar empleo, gobernar para generar riqueza, gobernar para llevar la salud al pueblo, gobernar para fortalecer cada vez más y multiplicar la educación pública, gratuita y de calidad de Venezuela, la cultura. Esto no lo puede hacer un solo hombre, un solo palo, no hace montaña, esto solo lo puede hacer un pueblo organizado, bien organizado y para eso yo creé el carnet de la patria, así que los llamo a apoyar a Rafael Lacaba porque le voy a entregar el carnet de la patria para gobernar desde la base, desde abajo, con el pueblo. Son muchas cosas pendientes, son muchas cosas por hacer para la construcción de una economía más sólida, más productiva, para la consolidación de las misiones, grandes misiones, la educación, la cultura, la vivienda, la salud, el derecho a la recreación. Son muchas cosas por hacer para consolidar las obras públicas, el transporte, pero sólo nosotros, como lo dije, los años de dificultades, sólo nosotros, los revolucionarios y los chavistas podemos hacerlo y sabemos hacerlo. Así estamos aquí, victoriosos para hacer los cambios que Venezuela necesita y para consolidar la revolución bolivariana. 19 de octubre, día intenso, he sudado en Yare, sudé en Maracay, estoy sudadito aquí, en Carabobo, pero estoy feliz, se los digo, estoy feliz, siento una gran felicidad de estar aquí con el pueblo, siento una gran felicidad de estar en este campo inmortal. Estamos cerca del Bicentenario de la Batalla de Carabobo, Gobernador Lacaba, el 24 de junio del 2021 estaremos con todo el pueblo de Venezuela en este campo diciendo 200 años felicidad patria, 200 años arriba patria, 18, 19, 20 y 21. Correcto, ¿no? Por eso yo quiero designar desde ya al Gobernador Rafael Lacaba como Presidente de la Comisión Presidencial para conmemorar el Bicentenario de la Batalla de Carabobo y la Victoria de Bolívar sobre las tropas españolas desde ya. y él me diga todas las obras que hay que construir y hacerle a Carabobo al centro del país para que la conmemoración de los 200 años sea por todo lo alto sirviendo al pueblo trabajando trabajando por el pueblo y desde ya me preparo para estar aquí junto a ustedes ese 24 de julio del año 2021 donde diremos la patria es libre soberana e independiente muchas tareas de aquí en adelante que solo podremos cumplir con amor amor con amor se paga cuente Carabobo con todo mi apoyo y todo mi amor por la demostración que han dado el 15 de octubre de conciencia y de victoria gracias Carabobo carabobo